Buenas noches, ya estoy harto que digan que los tucumanos somos ladrones. Lo único que robamos los tucumanos son corazones. ¡Vamos, Carmen! En medio de la oscuridad, la porteña le dice al tucumano, ¡Tucú, ahora que está todo oscuro, aprovechá! Y el tucumano ha aprovechado, se robó el DVD, el televisor, y se la manda a moda. ¿Qué tal? Buenas noches. Comenzábamos con los tucumanos, porque se viene la séptima del Rally Argentino en el Jardín de la República. Pero para comenzar, ahora vamos a ir con lo que ya pasó, el desafío Ruta 40 Norte, en el norte argentino, como previa del Dakar. Te lo presentamos, esto es Rally Plus. Bienvenidos. Kevin Benavides se quedó este jueves con su segundo triunfo en el desafío Ruta 40, y se convirtió en el primer argentino en ganar una fecha del Campeonato del Mundo de la Federación Internacional de Motociclismo de Rally Cross Country. El piloto del Monster Energy Honda Team se sobrepuso a dos fuertes caídas en las primeras etapas de la carrera y logró una victoria inobjetable tras cinco etapas muy complicadas. Algunos de los candidatos quedaron en el camino como Sam Sutherland o Franco Caimi, inclusive el hermano del ganador, Luciano Benavides, que debutaba. Doble mérito para el salteño que logró sortear el complicado recorrido. La quinta y última jornada de la carrera, que unió Tafí del Valle con San Miguel de Tucumán, también estuvo dominada por la CRF 450 del equipo Honda. En esta ocasión el referente fue Michel Mech, quien completó los 180 kilómetros de especiales en 2 horas 16 minutos 12 segundos, seguido por Benavides a 3 minutos 45, mientras que tercero se ubicó a Drien Van Bevereen. En la general, Benavides acumuló un neto de 19 horas 23 minutos 24 segundos, aventajando por 12 minutos 52 segundos a su compañero de equipo Paulo González, mientras que tercero se ubicó el francés Xavier de Soutre, quien quedó a 40 minutos 50 segundos de la punta. Estoy contentísimo por haber podido ganar mi primera carrera del Mundial, ser también el primer argentino en ganar una fecha del Mundial, así que bueno. La carrera empezó muy dura, el primer día casi al final tuve una carrera, una caída que me golpeé la mano y bueno, desde ahí empecé un poco a sufrirla, además de que la carrera ya era bastante técnica y complicada, porque todos los días fue de muchísima navegación, de muchísima exigencia física, así que fue una carrera realmente que marcó muchísimo. Después del tercer día tuve una caída muy tonta, en donde la moto me cayó arriba en las dunas y me golpeó la nariz, así que bueno, también sufriendo y aguantando eso hasta el final, así que bueno, fue una carrera de mucho aguante, desde que me caí el año pasado antes del Dakar, es ahora como un renacer para mí, así que realmente estoy muy feliz. Y bueno, terminamos, sano y salvo dentro de los parámetros normales, y bueno, ahora a relajar y disfrutar un poquito. A la vera de la Ruta 9, en el departamento Tulumba, visita San José de la Dormida y te encontrarás con el legado de nuestros antepasados, nuestra cultura y la calidez de nuestra gente. ¡Suscríbete al canal! Entre los cuadriciclos, Jeremías González Perioli subió al escalón más alto del podio del desafío Ruta 40 por segunda ocasión, al quedarse con la general en quads 4x2. El piloto cordobés ganó apenas una de las cinco especiales de la carrera, pero la regularidad dio sus frutos. Si bien la punta de la carrera ya estaba casi definida ante el último día, la atención estuvo centrada en la lucha por el segundo lugar. Keith Kuhlen, que ganó la clasificación entre los FIM, se mostró muy sólido en la definición. Se impuso en el último parcial y logró quedar como escolta del argentino. El podio fue completado por otro piloto nacional, Pablo Copetti, que al igual que en el Dakar 2017, se mostró nuevamente como uno de los grandes protagonistas. Entre los quads 4x4 se confirmó la victoria en la general de Daniel Mazzucco, quien tuvo un andar superlativo durante toda la semana. Tanto fue así que logró sacar una ventaja de 5 horas 39 minutos 55 con respecto a su escolta, el corredor boliviano Hernán Paredes. Tercero culminó el argentino Martín Sarkis, que fue también la revelación del día al quedarse con el mejor tiempo en la última especial. La verdad es que fue una carrera muy dura. Creo que de todas, la ruta 40 fue sin duda la más complicada. Tuvo mucha navegación que le hizo un poco más entretenida. Y hoy fue para mí la etapa más tranquila de todas. Así que contento porque anduvimos bien, cuidamos cuando teníamos que cuidar e hicimos una buena diferencia al principio. Entre los autos, Orly Terranova confirmó su dominio absoluto. Ganó la quinta etapa como todas las anteriores y se consagró ganador absoluto del desafío. Tuvo de todo la carrera, mucho fuera de pista, navegación, arenas, dunas, río y caminos. Detrás de Terranova se ubicó José García, quien a su vez se consagró ganador entre los T1 NAFTA y se quedó nuevamente con el título de campeón argentino en autos de la división. El oriundo de Paraguay, Blas Zapac, completó el podio luego de un gran esfuerzo. Bueno, ya estamos en Tucumán, contentos. La verdad que no esperábamos una carrera tan exigente en lo físico, en lo mecánico. He hecho cuatro desafíos de ruta 40 siempre hacia el norte. Esta ha sido la más dura. Tuvo de todo la carrera, tuvo mucho fuera de pista, navegación, arena, dunas, altas, chicas, ríos, caminos, partes del Dakar. Así que contentos. Creo que fue una buena decisión venir, valió la pena todo el esfuerzo de mover un auto tan lejos. Buenas conclusiones, le sirve mucho a Ronnie para agarrar ritmo y hacer kilómetros. Así que ahora la mente puesta ya en Marruecos. El desafío ruta 40 norte otorga tres pases al Dakar para pilotos amateurs. Los requisitos para adueñarse de este valioso premio dado por el campeonato argentino de rally cross country con el aporte de CDA y Lacamont es haber completado el recorrido del desafío ruta 40 sur y norte. Siguiendo esta lógica, los mejores en cada una de las categorías que se resultaron los beneficiados fueron Marcos López en quad y Jorge Mancilla en auto. El pase en motos queda a definirse, dado que ninguno de los aspirantes consiguió finalizar ambas ediciones. En el atardecer del jueves se realizó el podio de llegada de la carrera. Los 54 que finalizaron pasaron por el podio y disfrutaron de la ceremonia de coronación que se llevó a cabo en la Plaza de la Independencia de la capital tucumana con un gran marco de público. En los T1, dicen, se destacó el título obtenido por Omar Gándara, quien arribó a la capital luego de una intensa lucha. Y el pasado fin de semana, como cada mes, un grupo de navegantes, algunos pilotos, cada vez más pilotos, por cierto, se cruzan la cordillera para disputar el Rally Móvil Chile en el campeonato de automovilismo más importante del país trasandino. Te lo presentamos, fue la quinta en el Gran Premio Vicuña. El segundo triunfo consecutivo obtuvo el ex campeón nacional Cristóbal Vidaurre durante el Gran Premio de Vicuña, navegado por el doctor Rubén García, aventajando estrechamente al número uno vigente, al penquista Jorge Martínez, por 24 segundos nueve décimas y con el patagónico Alberto Álvarez en las notas. La carrera contó con un total de 275 kilómetros 300 metros, de los cuales 171 fueron de especiales, registrando 2 horas 16 minutos 52 segundos ocho décimas. La tercera posición fue para Ramón Ibarra, quien hizo una inteligente carrera en una zona donde siempre ha obtenido buenos resultados, a 4 minutos 28 segundos del vencedor. En la serie R2, el juvenil Joaquín Ruiz de Loaizaga se llevó el primer triunfo de la temporada y el segundo desde que corre en esta categoría. Y claro, no fue menor porque superó al argentino Martín Suriani, hijo del Chirola, y que se llevó el premio al piloto de la fecha. Fue en la categoría R2 que el joven piloto Felipe Rossi protagonizó un espectacular vuelco en la especial 9, que unía a Mamaluca con Vicuña, resultando con el auto destruido. Sin embargo, él y su navegante Luis Allende no tuvieron mayores problemas físicos, bajándose del auto para indicar que estaba volcado a un costado del camino. Para Allende, riojano y navegante del rojense Nicolás Díaz en el rally argentino, este revolcón no fue de consideración. Después de aquel despiste en Catamarca, hace falta bastante más para que se asuste siquiera. Los otros ganadores fueron Martín Echeverry con un Forfiesta en la R2 Lite, Manuel Britos con un Citroën DS3 en la R3 Lite, y Franco Illino con un Suzuki SX4 en la N3. Los otros navegantes argentinos que finalizaron en la categoría R3 fueron Nicolás García y Marcelo Auricio, que terminaron quinto y sexto respectivamente, navegando a Samuel Israel y Emilio Roselot, y Pupin Juan Pablo Monasterolo, navegando a Manuel Britos en la novena colocación. Cerámicos Margarita, materiales de construcción, amplia financiación, servicio de entrega. Créditos Bancor hasta 250.000 pesos en 60 cuotas. Avenida Presidente Perón, 811 Jesús María. La boutique de los buenos sabores, las mejores carnes de la zona, Vinos de Autor, pastas caseras, Salta 633, Jesús María. RC Competición, armado, preparación y asistencia para autos de rally, rallycross y cross country. Y cerramos este primer bloque visitando unos amigos. La gente de Delicias del Olivo y Gustavo Clara Repuestos, estuvieron presentes en la Expo Jesús María. Así estuvo Fabián, así estuvo Mariana, y te lo presentamos de esta manera. Bueno, bienvenido a Jesús María. Es algo muy lindo, con mucho stand nuevo, muchos puestos, y que puedan disfrutar de lo que se hace una vez al año acá en Jesús María. Con su paso por mi provincia, con tu familia me acero. Para los queridos del lino, eres el dueño de las cuotas de carreteras. Ay, 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 mamá. Yo, ay, mamá. Es una de mis recuerdos de amores y de nostalgia. En el sol es el asado, está salviando la banda Será el paquete carretero que va cortando el camino Para llegar a los bajos, donde les dejo cariño Encontrarás en mi tierra, cantores de Salamanca Para llegar a los bajos, donde les dejo carretero que va cortando el camino Me llamo Cecilia, soy de Delicias del Olivo Nosotros representamos un producto de Cruz del Eje Hecho de forma muy natural, de la fábrica Fincas de Cruz del Eje Tenemos tres aceites diferentes, el Federal, el Buen Olio y Fincas de Cruz del Eje Tenemos también las aceitunas verdes, negras Y pastas de aceitunas, aceitunas rellenas Nosotros estamos en Córdoba Capital Enveamos a domicilio los pedidos, los llevamos a domicilio sin cargo Y acá estamos en la rural con el stand La gente le gusta, le han desgustado los aceites Les gusta mucho la pureza del aceite Las aceitunas, la forma de prepararse, el gusto que tienen Son productos elaborados con material de primera calidad Esperemos nos llamen, nos hagan pedidos En Córdoba Capital o alrededores Villa Allende, Unquillos, Mendiolasa Llevamos a toda esa zona pedidos Bueno, nosotros nos especializamos en bosque y jardín En la corte de césped, corte de leña Y bueno, hemos ido poco a poco incorporando otras líneas Como la línea Ombud, que es indumentaria y ropa de trabajo Calzado, con varias marcas en los productos que ofrecemos Como Ubarna, Olimac, Cuscade Y tratamos de cubrir todo el rubro Para la satisfacción de nuestros clientes El Ombud divide en dos secciones La ropa de trabajo común Para una industria, para un empleado de un campo Y una línea de semáire libre Que es un poquito más terminada De mejor calce Para, precisamente su nombre lo dice Para pasear, para disfrutar la ropa desde otro lugar Bueno, y para ir cerrando Me gustaría agradecer a mi familia A Daniela, mi mujer A Juanse, mi hijo Y a todos los muchachos que trabajan conmigo Que nos han colaborado en todo este armado y desarmado Y bueno, y a ustedes, la gente de Rally Plus Que nos hace mostrar en todo el país Una cerveza que no voy a tomar Una cerveza que no toman Es no olvidarme FENIC Competición Iluminé Club Spa Un espacio para desconectarte de la rutina Y relajarte A Zopardo, esquina Artigas Carlos Paz Teléfono 3541-3333-387 Ariel Bachi SRL Taller de chapa y pintura 20 años de trayectoria Integrante de la red de talleres certificados 5 años de garantía Junto a las mejores compañías de seguros del país Camilo Isleño 3931 Teléfono 465-4706 Segundo bloque para presentarte Lo que se viene en el Rally Argentino La séptima fecha visita Al Jardín de la República Provincia de Tucumán Cuna de la Independencia Con sede más precisamente en Montero Allí será esta séptima fecha del Rally Argentino Y te la presentamos de esta manera La apuesta se repite Para muchos será como tener dos carreras en una Es que este fin de semana El Rally Argentino disputará el Rally de Tucumán Competencia que nuevamente Propondrá el formato mixto en su recorrido Con una etapa de tierra Hoy sábado Y otra en asfalto el domingo Algo que obligará a pilotos y equipos A cambiar rápidamente el chip Y alcanzar la mejor adaptación y puesta a punto posible El denominado Rally Cuna de la Independencia Tendrá su epicentro en la localidad de Monteros Donde estará el parque de asistencia Será la séptima cita del calendario Y significará la segunda visita de la categoría A Tucumán en este año Ya que en marzo pasado La turística ciudad Tafí del Valle Fue la encargada de levantar el telón de la temporada Una exigencia distinta Con una prueba que tendrá la disputa de 12 tramos Que totalizarán 126 kilómetros 700 metros de velocidad Y con puntos en juego Que a medida que se acerca al final Decen valer mucho más que antes En la pasada vuelta de la manzana Marcos Ligato sumó su tercer triunfo del año Con un Chevrolet Agile del Tango Rally Team Y recuperó el liderazgo en el torneo Al aprovechar el mal paso de Jerónimo Padilla Que ahora buscará recuperarse y celebrar en su tierra Materia que tiene pendiente Pese a que en la temporada 2013 Estuvo a un paso de lograrlo El campeón Ligato llega entonado Y con buenos antecedentes Ya que venció en la anterior edición En el Jardín de la República Cuando consiguió doblegar a otro local A Tomás García Hamilton Quien ahora al mando de un Volkswagen Gol 1.6 Turbo De la compañía general de Rally Se ilusiona también Con ir por el desquite y festejar ante su gente Quien se plantea acercarse aún más a la pelea de arriba Es el puntano Miguel Baldoni Al igual que el cuarto Alejandro Cancio Que viene de ser escolta en la manzana Se destaca el regreso del múltiple campeón Federico Villagra Tras ausentarse en la prueba Río Negrina Otro que sin duda saldrá en búsqueda de la victoria Un objetivo al que también apuntan nombres como Nicolás Díaz, David Nalbandián y Luciano Preto En el certamen de la Copa Maxi Rally Augusto D'Agostini con el Volkswagen Gol del Varatec Irá por su cuarto éxito consecutivo Algo que le permitiría escaparse un poco más En el mando del campeonato Tras formar las riendas en la fecha pasada Claro que muchos intentarán frenar la racha del catamarqueño Entre los que se destacan el cordobés Federico Cadamuro García Hamilton Vencedor del año anterior en esta copa Javier Castro Walter D'Agostini Lucio Álvarez Ariel Nicolás y Tomás Maranzana Habrá estrenos con la presencia del catamarqueño Javier Frías Del belvillense Eduardo Gunziger Y de los bonaerenses Cristia Castelo Y Gonzalo Monarca Otro piloto que buscará seguir derecho es Agustín Elvira Quien viene de obtener dos triunfos al hilo dentro de la RC2N Y de alcanzar en la punta del certamen al pampeano Luis Arceluz Que intentará recuperar la contundencia demostrada en el arranque del calendario Que suma tres victorias en este 2017 Por su parte otros protagonistas saldrán con la intención de sumar bien y acercarse a la lucha de arriba Entre quienes están Nicolás Anceloni, Gerardo Cluz y Antonio Prevedelo También habrá regresos y estrenos con las confirmaciones del campeón Antonio Carrera De Ramón Garro, Ernesto Lord, Pedro Moraes, Claudio Ferreira y Luis Ribaudo En la Copa Junior la entrerriana Nadia Cutro No pretenderá relajarse para seguir siendo la líder del torneo Y referente con el Toyota Etios Entre quienes saldrán a achicar diferencias en la tabla Aparecerán el Cruz del Ejeño y Escolta Ricardo Daparte, Laurira Barca, Mariano Preto, Carlos Cataldo, Daniel Medrano y Diego Michelli El experimentado local Ricardo Collado Seguirá apostando a esta clase con un Ford Fiesta Mientras que el cordobés Miguel Ángel Patat tendrá su debut con un Peugeot 207 del DS Race Y en la RC5 el cordobés Adrián Sánchez buscará conservar el liderazgo en la tabla Y soportar la presión cada vez mayor del rionegrino Mauro de Baza Que tras festejar en la manzana se opuso a solamente 4 puntos con su Renault Clio Por su parte Gastón Pasten, Pablo Morán y Roberto Canale anhelan acercarse en la tabla Para llegar al final del año con chances de pelear Y se destacan los regresos de Fabián Gigia, de Mario Martínez, de Miguel Lobo Y en el debut de Matías Muzi con el Volkswagen Gol Uno más tarde, 50 Derecha, uno menos más Tarde, ojo la cuerda Uno menos más tarde, ojo cuerda Y... Carrerón, campeón Carrerón, vamos Y llegamos al final La próxima semana vamos a venir con todo lo que deje esta séptima fecha del Rally Argentino En su segunda visita al Jardín de la República Más precisamente con sede en Monteros Esto fue Rally Plus Buen fin de semana Y muchas gracias